Música Les vengo a contar la historia de nuestro desplazamiento Como hacer que sucedió, estando allá en el choque Música Queremos que nos venga el territorio federal y tenemos una exigencia Que el territorio lo retiramos, pero cambiamos Un libro de las cosas malas 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 Un libro de las cosas malas